¡Muy buenas a todos! ¡El Chalipopo! ¡Veo Chokey! Hace un nuevo video de... ¡Pokémon! ¡Edición Negra! ¡Vamos! Y bueno chicos Lo contaremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos Lo que hicimos fue adentrarnos en esta cueva que no recuerdo muy bien Como se llama, Montaña Reversia Creo, si no recuerdo mal En el cual Tuvimos combates bastante jodidos desde mi punto de vista Porque en los comentarios del capítulo anterior Me dijeron que fue un capítulo de relax O al menos comparado a lo que se viene más adelante Como por ejemplo El séptimo gimnasio Pokémon de tipo dragón Lo cual me da mucho miedo Pero pues sí, el capítulo anterior estuvo lleno de combates bastante jodidos Tanto triples como dobles Y creo que tres combates de uno contra uno bajo taras sin camisa Así que el capítulo anterior Los invito y les recomiendo mucho echarle un vistazo Y nada Creo que no tengo nada más que decir Vamos a dar comienzo al capítulo de hoy Ya que este capítulo me gustaría bastante que dure 20-21 minutos Digamos casi exactos Porque he terminado de grabar este capítulo Tengo que ir a grabar Octopath Traveler para irlo editando Y que se vaya renderizando para el viernes Quede todo bien, todo perfecto, todo bonito, todo guapetón Y no fail como el de Antiantier Sería para ustedes Que lo suficientemente en 480 pixeles Porque lo grabé en 480 pixeles Pero bueno, en fin Let's combatir en el corazón del volcano Vamos allá compañera Let's combatir Me recuerda a mí cuando combina mi palabras en inglés con japonés con español Esta es mi chica, eh Que lo sé Pandorita Wow, a ver, el nombre no es tan bueno que digamos Él no me sentiría tan orgullosa de presumir a mi pareja que se me Dorita Pero Dorita Es mi chica Listo, nací en mi vida Pero bueno, en fin Vanet Pokémon de tipo fantasma siniestro, creo Espero no sea tan jodido Vamos con un surf Que surf está arrasando literalmente con absolutamente todo Y como digo literalmente, es literalmente O sea, hasta con mis compañeros está arrasando Así que vamos con surf Que debería de destrozarlo ¡Vole! Empezamos mal, eh O sea, un crítico No vamos a empezar Eso yo me inspira bastante desconfianza Pero bueno Es más rápido Vuelve abajo Ok Ok, ok, ok Primer combate del día Crítico Una habilidad que no me esperaba Que creo que lo hizo hacer más rápido que yo Y casi me mata Pero salió bien Qualfunz gana 933 punta de experiencia Y ahora me va a sacar un Gold Duke No sé quién es si ese es Gold Duke Me suena a Psyduck Pero no sé si es su evolución Creo que sí Así que vamos con Joaquín Que creo que es de tipo agua psíquico Así que vamos con un bolto cambio Por si el caso No, de hecho yo creo que simplemente con un Con la habilidad de aquí arriba de izquierda No sé cómo se llama Podemos El tipo ya no ejerce ninguna influencia ¿Cómo que el tiempo? Por si está lloviendo o algo así Vamos con un bolto Yo creo que me lo cargo El tipo sigue con un Spurne contra el bicho ¿Sí? Me suena que sí ¿Por qué me suena que sí? Pero se lo carga, ¿verdad? No se lo cargó Ah, negar ¿Qué hace negar? ¿Me nega la habilidad? Sería bastante bueno ¿Qué hace negar? Joaquín H Ha cambiado a tipo agua O sea que mis habilidades ya no escalan por estado a favor Deduzco Pero pues me da igual Porque siguen siendo de tipo eléctrico No se volvieron tipo agua ¿O sí? Y si me hizo de tipo agua Ahora ya no me hace counter Porque creo que si el psíquico es eficaz contra el bicho Pero pues me volvió agua En fin Este combate Este segundo combate Estuvo curioso Pero bueno En fin Has ganado a Pokémon Ranger Dorita ¡Eres super strong! Y casi me gana, ¿eh? Me siento orgulloso De Dorita Necesito una sin mi vida Quiero una sin mi vida ¡Take esto! Bueno, he obtenido Vaya khaki De hecho Me suena No me acuerdo si era en el de Love Life También había una En el Love Life Sunshine Había una que combinaba así palabras No No sé Hay varios personajes Pero esta es la que se me viene a la mente Y me cae un brutal Cuando hablan Pues obviamente en su idioma Que es japonés En el tema del anime Pero combinan alguna que otra En inglés Ahí por los dobles Va a mostrar su bilingüismo ¡Volcano! Es volcán en inglés Es la misma rueda Vale, ya está Me corran al equipo, ¿verdad? Vale, me corran al equipo ¡Vale! Slip tiene el repartir Pero es que Aladin Ya me gustaría cambiarlo La verdad Porque se está super mega Hiper leveleando Solo que no sé muy bien a quién Tipo lucha Me destroza a Joel A media podría ser interesante Contra los Pokémon Tipo roca Quizá Y no sé contra qué otras cosas puede Así que vamos a abrir rápidamente La tabla de tipos Tabla de tipos Tengo que abrirla antes de empezar La grabación Pero como digo Siempre se me olvida Pero al menos ahora sí Parece ser que va bien Mi internet va decente Va good Va nice Va chido Va chévere Lo cual pues se agradece Y nada Vamos allá con a media De primeras A ver qué Qué pasa Qué ocurre Qué sucede Nani No Ya se va Ya no va a curar Anda amor Eh aquí Eh Quiero investigar esta zona Vale entonces me suena Que este es el camino principal Pero aquí hay alguien ¿Es un enfermero? Se nota cuando alguien Está en forma Suspecto y radiante Un enfermero Entonces eso quiere decir Que me va a abandonar Bell Enfermero Christian Aunque ya vimos Dos enfermeros aquí Suban Tipo Tipo Psíquico Volador Esto es lo que le hace Counter a mi querido Amelia-chan Bueno a mi querida Amelia-chan Pues vamos con Joel Funtz Que creo que tiene Atac de tipo roca Y debería de aguantarlo Bastante bien Veamos Tajo aéreo Lo debería de aguantar De puti madre De fulvida 84 Ahora vamos con un Avalancha Y ese es Ubat No sé si cae No sé si tiene tanto ataque Joel Vale la defensa especial De suba de enemigo Ha subido Yo voy por físico Así que la verdad Es que me da bastante igual Que esto va La defensa especial Vale Vale Se lo carga Bien Yo pensaba que Aunque se le iba a bajar La mitad de la vida Lo cual ya está que decía Pero se lo cargó Perfecto Y ya está Es un enfermero Cristian Y vosotros gozáis De una salud envidiable Nunca he visto Nada igual Recibe 2280 Pocas dólares Por vencer Ah vale Joel Funtz Pensaba que Con Faragui Gustavo era el que tenía Repartir Vamos allá Un empujoncita De vitalidad Y ahora es con Sencela Vende Nani ¿Por qué dejas que te cure Él si yo soy Tu enfermera personal? ¿Y ahora que de qué Puedo estar recuperado? A seguir viviendo aventuras Quiero ese ítem Creo que si llego Por aquí a ese ítem Vale Entonces puede que no sea Este el camino principal No estoy muy seguro Me he encontrado El MT69 Pulimento Me suena que Esa MT Me subía stats O algo así A ver Rápidamente Pulimento Roca Quien lo usa Reduce la resistencia Que ofrece su cuerpo Y gana Muucha En velocidad Pensaba que era otra Que tenía nuestro Tirtuga En la otra serie Buenas Va a tener Pokémon De tipo lucha ¿Verdad? Me da la sensación De que va a tener Pokémon De tipo lucha Jeje ¿Qué pasa cuando tres Pokémon Atacan a la vez? Tres Pokémon Atacan a la vez ¿Cómo que tres Pokémon Atacan a la vez? No va a hacer un combate triple ¿Verdad compañera? Dime que no va a hacer un combate triple Dime que no va a hacer un combate triple ¿Por favor? Vale no ¿O sí? ¿Rotatoria o no es? Guau Rrrrrriolu ¿Pokémon de tipo lucha? ¿Lucha? ¿Gurdur? ¿No sé qué es? Estoy cargando A ver ¿Qué es Gurdur? Todos son de tipo lucha Lucha Golpea a los dos Eso está genial Pero el ser de tipo roca Creo que no les va a bajar tanto ¿Verdad? Lucha El roca ¿Cuánto le hace? La mitad Pero al menos creo que puedo bajar stats Y al fin ya acabas un poco de daño Tú Vamos Con un Voltio cambio Al Gurdur Y tú Vamos con un surf Daña a Joaquín Lo cual me da un poco de miedo Pero no me lo cargo Yo diría que no me lo cargo Y me vas a sacar otro Pokémon Que tenga buena defensa especial ¿Como quién? Crítico Pues al final creo que no hacía falta cambiar Porque ese era el que más miedo me daba Pero bueno ¿Quién tiene buena defensa especial? Este no Este me lo cargo ¿Puedo volver a sacarlo a él? No El combate Con él me lo cargo Pues sería Kair Porque Slip Es fantasma puro y duro Pero no tiene casi vida Y no estoy muy seguro De cuánta defensa tiene A ver Defensa especial 42 No tiene tanto, eh Defensa especial 49 Ah, 79 Vamos a cambiar a Slip Vaya avalancha Solo le da un Riolu Lamentablemente Pero bueno Y surf Dime que no te cargas a este compañero Por favor Me bajó bastante Pero bueno Ni siquiera le bajó a la mitad Y eso que pego a una salvajada Así que ese Riolu No creo que me lo mate Sinceramente Veamos Chirrido Vale Me baja hasta Ya está Ya está Este combate Ya está ¿Cuánto me baja? Me baja la defensa Y a este compañero No le afectó Vale Vamos con un Garra Umbria Porque puedo Tú vamos con un Viento Haciago Porque puedo Y se lo golpea uno Lo cual está genial Y tú vamos con un Conchafilo Porque puede ¿Eh? Ah, porque ya no tiene a quien golpear Vamos con un Hidro Chorro Y ya está Este afecta absolutamente a todos Vale, Garra Umbria Y ya está El Riolu Limeco se ha debilitado Ameri-chan Ha ganado 80 puntos de experiencia Slip 82 Vale 75 Y Hallfunt 316 Y ya está Hallfunt Sube el nivel 38 Vale, 42 Es que evoluciona Haz ganado luchadora Rosana No he podido fijar el blanco Mejor dicho No me has dejado hacerlo Bueno, recibe 1184 Porque no es por vencer Y una curita Por parte de Bell ¿Verdad? Efectivamente Un beso ahí en mi herida Bueno, en mi herida Suena como que un poquito feo Bueno, me lo imagino un poco bizarro Pero normalmente se dice ahí Así Vale, vale Me lo he encontrado Revivir Nice Creo Se agradece Es ítem gratis Lo puedo vender Pero Que me den un revivir Me inspira desconfianza Vale, y aquí ya no hay absolutamente nada Lo cual me agrada Porque quiere decir Que no fui por el camino principal Entre comillas Porque el camino principal Creo que es por ahí abajo Pero todavía hay un camino Más por acá Por explorar Así que vamos rápidamente Para allá Para no quedarnos con la duda Porque la duda No es buena, compañeros Vale Mor, he encontrado Hiper poción Eso viene de puti madre Creo que tengo un montonazo de pociones Lo cual me alegra Siento que no he ocupado tanto En esta serie De momento Porque en el siguiente gimnasio Me da a mí que voy a necesitar ocupar muchas Si es que sobrevivo a un danza dragón No, es que de hecho En el siguiente gimnasio Se podría decir Que no me van a dar La opción de utilizar Hiper poción Si me ven la necesidad de utilizar Hiper poción Es porque estoy Fugger Básicamente Lo cual me da bastante miedo ¿En qué lugar me encuentro? Tengo una sensación extraña ¿Acaso se trata del núcleo De la montaña reversia? ¿La guarida del Pokémon Geatran? ¿Quién es Geatran? ¿Por qué me suena? Geatran es un Pokémon Por cuyo interior Fluye un líquido Parecido al magma ¿No es algo que me da Como que toda la esquina Que parece que está sacando a la lengua? Vale, pero entonces Nos tenemos que ir ya Geatran Creo que sí es, ¿verdad? A ver, imágenes Ah, no Este es otro Este está muy chido Este está muy genial Vale, pero pues Entonces Ok Este no lo había visto Este me lo había saltado Vale, Pepita Este es Money Puro y duro Lo cual está bastante bien Este camino No lo había visto Ya estaba Llamó muchísimo la atención Como para no haberlo visto antes Pero creo que sí ya estaba ¿Verdad? Alibaba Me da a mí que necesitas Un poco más de aumento En tus letras Entonces efectivamente Este era el camino Principal ¿Puede ser? Porque había otra Otra entrada Por aquí Otra entrada Otra puerta Como quieran decirle Por aquí había algo Pues otra bajada Pero creo que había otra Digamos todo recto En fin Yo qué sé Buenas El chiste es que yo voy a explorar Toda la cueva Ya está Siento la energía Que mana Que mana de la tierra Vale, vamos allá compañero Mientras me saque Este tipo de fuego Supongo vamos bien Y volador Vale Pokémon Ranger Fabio Me saca nada más Y nada menos Que un Wachok Pokémon de tipo normal Siniestro O algo así Wachok Yo siempre he creído Que es de tipo siniestro No sé por qué Pero creo que es normal Puro y duro ¿No? A ver, está cargando Si es de tipo siniestro Le hago por dos con bicho Le hago por dos con hada No tengo hada Le hago por dos con lucha O sea, está muertísimo Si es de tipo siniestro Es de tipo normal De habilidad Lucha Así que vamos con una boca Carro Y a ver si cae Eso más rápido Lo falta bastante, bastante bien Es muy eficaz Me bajan las stats Pero me da bastante igual La defensa especial de Ameria Y la normal Se han reducido Para 863 puntos de experiencia Y me saca un Grumpink ¿Quién es Grumpink? No tengo ni la más mínima idea Pero vamos a aplicar La de Joaquín Que Joaquín Si sobre levelía Me da bastante igual O sea, porque gana en la mitad Y otro gana en la mitad Pero me da igual Grumpink Vale, este es el de tipo psíquico Vale, vuelto a cambio El psíquico es débil ¿Contra qué? Contra el bicho Y fantasma Y siniestro Bicho O sea, que Joaquín podía Es que si me hace un ataque De tipo psíquico Ameria Lo puede pasar un poco mal Vamos con Aladdin Y ya está No sé por qué me lo pienso tanto La verdad Debería de aguantar De puti madre a Aladdin Vale, joya de luz Es que estaba pensando en sacar A Joel F Pero me dijeron que Joel Tampoco es como que sea Muy bueno contra Pokémon De tipo especial Así que voy a intentar sacarlo Solo contra Pokémon De tipo físico De ser posible Vale, joya de luz Otra vez Y ya está Ese Grumpink Muertísimo No sé que se duerma Vale, no Porque se más rápido Y ya está Ahora sí que sí Ese Grumpink Muerto ¿Cuánta X? 457 Igual Joaquín Joel Funes ganaron 241 Y ya está Has ganado Pokémon Ranger Fabio Es el tema de la energía Que mandaba de tu equipo Pokémon Mor recibe 2280 Pokédenos Por vencer ¿Y qué más me das? ¿Me das una valla? Recibe la energía de la tierra Mor ha obtenido Vaya K-Kick Mor ha puesto la valla K-Kick En la mochilla de vallas Geotermia Y minerales Los volcanes Concentran toda la energía De la tierra Vale, pasa en el tent Compañeros Mor ha encontrado Toxiesfera Me suena que suena O sea que es como Algo de tipo veneno ¿Verdad? Para nuestro posible Subat Extraña esfera Que envenena gravemente Al Pokémon Que la lleva en combate ¿Hay Pokémon que se ven Buffados Mientras estén Envenenados? ¿Hay Pokémon que Mientras estén Bajo alteraciones De hecho A media Sube el ataque Si sufre un problema De estado Pero vale la pena Más que Sinta experto Quizá Y además Aquí el veneno No te afecta Conforme caminas Por lo cual No sé Si puede llegar A ser interesante La verdad Es que tampoco Me la quiero jugar O sea No me apetece Descubrirlo Por mi cuenta Prefiero Que ustedes me dejen En los comentarios Si vale la pena O no Y ya está Prefiero descubrirlo De esa manera Vale ya está Ya salimos de la cueva Oye Si seguimos por aquí Llegamos a Pueblo A Arenisca Yo aún quiero continuar Mi investigación Así que ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos? No Genial Venga sigamos entonces Explorando esta zona ¿Vale? Pero según yo Ya explore todo A ver Por acá abajo Ya exploramos Eso es seguro Por aquí abajo Igual ya habíamos Explorado Si quieren aquí Pueden adelantar Un poquito El video Compañeros Pero aún así Voy con la velocidad Doble Para no perder Tanto De hecho Si me como Digamos un poquito De esos de tierra Ya ni modo Pero tampoco Quiero perder Tanto tiempo Aquí ya exploramos También Que me sacó Bastante de onda La verdad De no haber visto Esto Ah Hay otra entrada Aquí Vale 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 Esto me interesa Mora ha encontrado Bola humo ¿Qué hace la bola humo? No tengo ni la más mínima idea Veamos rápidamente Bolsa Bola humo Debe llevarme a un Pokémon Permite huir siempre De combates Contra Pokémon salvajes Vale La habilidad que tenía Básicamente nuestro Patat Mora ha encontrado Cuerda Y tal Como me va a venir De Putimadre Para De Putimadre Para cuando terminemos De investigar Esa cueva Creo que Dice en la grosería Tal cual Lo cual me hace sentir mal Pero bueno Es solo una letra Pero al fin y al cabo Esa letrita Si no se la cambias Te hace sentir grosero Pero bueno Vale Es que hay como que Entradas aquí Medio ocultas Por lo que estoy viendo Es que aquí ya entramos Ah Ah vale Es que justamente Entré presionando a Z Y me salió eso Por eso me quedé Ah Que hay algo aquí Pero no Justamente se me había acabado El repelente Ok Vale Un embutito de tierra Vamos a ir con cuidado Observando que no haya Entradas Por la parte Digamos de abajo Aquí creo que hay una entrada Ah no 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 Pensaba que había una entrada Ok Aquí no hay Y aquí no hay Y en teoría Ya explore todo Compañera Esto Si porque aquí no hay nada No No se vea con certeza Que se me daba bien Y que quería hacer Con mi vida Así que decidí Emprender Un gran viaje Para descubrirlo Pensaba que me iba a decir Que procedía Pero pues ya veo que no Vale Última vuelta Pero digamos Voy a explorar otra vez A full Pero yendo ahora Para allá Y ya si no encuentro nada Pues nos vamos Aunque yo diría Que ya está todo Me voy a quedar sin repelente Es por tu culpa Compañera Que lo sepas Vale No 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 Vale Creo que siempre te dice Lo mismo Porque al fin y al cabo Ella no ha encontrado Todavía el geatrat Pero al menos Digamos su pregunta Me hizo encontrar Una zona Para encontrar La bola humo Y todo eso Así que ni tan mal Perdí un poquito de tiempo Pues sí Pero valió la pena Pues también Aunque estoy perdiendo Muchos repelentes Así que no sé yo Que tanto vale la pena Aquí ya no hay Absolutamente nada Tampoco Prima de paja Manda ruta Que es nada más Y nada más ¿Qué? ¡No! 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 Hostia Perforador Pero de quién Y no tengo Aladdin afuera Tipo tierra cero Debilidad Fuego Agua Lucha Vale Lucha 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 Si donde me hagan Focus Y donde me hagan focus Lo voy a pasar Algo mal Lucha Lucha Recibe por dos De hada Por dos De psíquico Y por dos De volador El bicho Recibe por dos De fuego Por dos De roca Creo que tiene Atacos El tipo roca No estoy muy seguro El por dos De volador Es que esto De bajar Me está Se debe decir Que me da mucho miedo Voy a Cambiar A Aladdin Sirve que De cambio De casualidad Alguien lo utiliza Para subirse El ataque Lo cual me interesa O veo Quien Suiza Tiene perforador O algo así Cuchillada Era obvio Que me va a hacer focus Cuchillada Que bueno Con ataque Creo Energy bola Vale Vamos con un Concha filo A este Excadribi Creo es Y este Ya cae Y capturamos A los otros Pero Si es que No lo mata Mucha arma Ataco Este Será Porque es el Más débil O porque es el Más fuerte Y decidió Hacerle focus No tengo ni idea Pero bueno Afilagarras Vale Este me interesa No sé si el otro Tenía afilagarras Pero este Al menos Si demostró Tener afilagarras Así que Este me interesa Energy bola Le baja como La mitad De la vida ¿No? ¿Critico? ¡Uuuh! Captúrate Compañero No quiero que mueras Captúrate Por favor Te voy a dar Una buena vida En mi equipo Posiblemente O sea Pues seguro Pero bueno Captúrate Porque si no Te va a matar Te va a matar Mucherna Captúrate Yo sé que te quieres Venir al equipo Uno Dos Tres Ahí está Bien No sé qué nombre Ponerle La verdad Sinceramente Vale Vamos a ver Quienes comentaron En el capítulo anterior Y a ver si hay Algún hombre interesante Aunque sí que es cierto Que hay poco más chica Pero bueno Veamos Comentarios Del capítulo anterior Y a ver 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 Se va a llamar Es que nada más Hay nombres De vatos Obviamente Vale Pues yo creo que Le voy a intentar Poner el nombre De una suscriptora Que digamos Nada más haya suscrito No que comente Y ya si no Pues lo siento compañeros Pero se va Alguien se va a joder Y se va a llevar Su nombre En este Pokémon hembra Que nombre le pongo Diamond Ya está Diamond Suena tanto de hombre Como de mujer Supongo Y además tiene Una imagen De un Pokémon Que pues no sabes Si es vato O hembra Así que Diamond Me parece Buen hombre Di A Mo No No Espérate Diamond Y tiene Dos puntitos Tres Así que Vamos a ponerle Los dos puntitos Tres Porque puedo Y ya está Porque queda todo bonito Dos puntos Tres Diamond Dos puntos Tres Se ha enviado Diamond Dos puntos Tres A caja Uno Pues ya estoy Acompañando Yo voy a dejar Por aquí El capítulo De hoy El cual Espero les haya gustado La verdad es que Lo pasé Ahí un poco mal Y nos vemos Mañana En el siguiente En el cual Creo que ya Toca salir No estoy muy seguro Pero bueno En fin Ya estaría Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Tardo mucho en guardar Lo siento